¿Qué tal amigos? Estamos aquí con mi amigo Diego y mi amigo Julio Martínez. Ellos son, Julio Martínez es representante de la marca Citizen, de la línea de impresión. Estamos aquí en el evento de Acerti y ahorita nos va a platicar y nos va a presentar algo acerca de una impresora de etiquetas y una impresora de tickets. Son modelos muy recientes, son modelos nuevos y ¿qué nos podrías platicar Julio acerca de esta nueva impresora, este modelo de etiquetas? Ok, mira, en este caso esta impresora ya cuenta con tres puertos que son serial, USB y Ethernet ya de fábrica. Adicionalmente te aguanta Ribbon de hasta 300 metros. Y te imprime hasta 8 líneas por segundo, 8 pulgadas por segundo. Entonces es una impresora muy resistente, muy rápida, con toda la comunicación a un super precio. Me estabas platicando que soportas cinta Ribbon de un diámetro de, bueno, de 300 metros. ¿Qué pasa si yo quiero usar uno de 74? ¿También lo puedes usar? O sea, ¿tiene también el soporte para usarlo? ¿Qué? ¿Puedo usar cualquiera de los dos? ¿Puedo usar cualquiera de los dos? Realmente es hasta 300 metros porque ahí los clientes nos están demandando no cambio de tanta cinta. Pero le puedes poner pequeñas o grandes. Oye, ¿y para qué volumen de impresión recomiendas tú una impresora de este tipo? Mira, me ha pasado algo curioso. Esta normalmente se lanzó al mercado como una impresora de escritorio. Pero la realidad es que por las características de desespeño se está yendo a una impresora semi-industrial. Si consideramos que una semi-industrial anda en 6 líneas, 8 líneas por segundo, pues ya la emparejó. Entonces, tiene capacidad casi de una impresora industrial, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, alguien que me imagino quiera imprimir, no sé, 2 mil etiquetas... Tranquilamente. ...semanales o 4 mil. Tranquilamente. Sin ningún problema podría... La puede sustituir, la puede generar. También nos están presentando aquí unos modelos nuevos de impresoras de tickets que la veo muy compactos. Y aquí Diego nos va a platicar algo acerca de las características de estos modelos recientes que ellos están comercializando. ¿Qué nos podrías platicar acerca de estos modelos, Diego? Bueno, como bien lo dices, Juan, son modelos nuevos de la familia 700, si no me equivoco. La cual ya tiene mejoras. Imprimimos a mayor velocidad y en mayor cantidad de etiquetas. Perdón, tickets. Creo que en detalles técnicos mis comentarios vienen sobrando teniendo a Julio, que es un experto aquí. Pero lo que sí puedo mencionar es que los equipos Citizen vienen innovando desde, híjole, en el mercado, sobre todo de impresión en punto de venta. Tenemos varios proyectos con este tipo de equipos en punto de venta. Y pues bueno, es el más reciente. Son equipos elegantes. Son equipos que yo considero premium o que llegan a una categoría prime, mercadológicamente hablando. Y lo podemos ver desde la garantía, ¿verdad? Son garantías muy extendidas las que tiene Citizen porque confiamos en los equipos Citizen porque duran y porque sabemos que no tienen fallas. O sea, realmente son grandes equipos. Ya, ok. Oye, Julio, me platicabas que se abren hacia arriba. Típicamente tenemos varios o tradicionales aperturas de papel. Esta, por ejemplo, es una que abres hacia arriba, que arriba y le pones el papel, la carga. Esta, de igual forma, abres hacia arriba. ¿Qué es lo que nos ha pasado con algunos clientes? Cuando mandan a hacer su mueble para venta, generalmente lo ponen aquí. Entonces, no pueden abrirlo hacia arriba. Entonces, en este caso, la impresora es hacia enfrente. Con eso evitas que el cajero jale la impresora y le cargue el papel. Esta imprime a 350 milímetros por segundo. Recién está a salida del horno. Y esta impresora es la que más vendemos. Es el bolillo. Como decía Diego, de esta traemos casi pallets para vender al mes. Claro, es un gran equipo. Un gran equipo y, pues bueno, es muy noble además. ¿Va a seguir vigente en el mercado? Digo, sé que es el que más venden, pero no sé. ¿Este va a sustituir a estos otros equipos o es una línea diferente? Es una línea diferente. Inclusive, entre esta y esta hay otra línea. De alguna forma, este es nuestro producto commodity. Nuestro producto, se puede decir que al mercado bajo, entre comillas. Así se conceptualizó. Así se conceptualizó, pero realmente no está yendo a todos los mercados. Como ven, aquí les presentamos algunos diferentes modelos de impresoras, tanto de tickets como de etiquetas. Realmente nos llevaríamos todo el día platicando acerca de todos los modelos y las características de la línea completa de Citizen. Porque también tienen impresoras portátiles, impresoras móviles, impresoras Bluetooth, seriales, USB, Ethernet, etc. Su línea es bastante amplia. Aquí únicamente les hablamos de los productos un poquito más recientes y acerca de las características de algunos. Pero los invitamos a que entren a la página de Citizen. Aquí se les vamos a colocar la dirección de donde viene todo su catálogo completo de impresión. Igual, si tienen alguna duda al respecto, algún modelo en especial, pueden escribirnos aquí abajo. Y nosotros les vamos a responder qué modelo se ajustaría mejor o qué características cubrirían sus requisitos para que ustedes puedan utilizarla en su negocio. ¡Gracias!